Hola que tal amigos de la saga, pues a partir de hoy y cada 15 días estaré con ustedes. Quiero abordar un tema que estos días ha sido muy polémico, la manifestación de las mujeres en la calle. No pude evitar recordar cuando las veía manifestarse con tanta fuerza, con tanta ira, con tanta incundia, pensar cuando llegué a esta ciudad hace 39 años. Solo tenía 16 años. Era torteada en el metro, tiro por viaje. En el camión los hombres se me arrepegaban de la manera más espantosa. Un día saliendo de la casa donde vivía un cuarto de azotea en Iztapalapa, un tipo me quiso abusar sexualmente. Gracias a que llevaba un cautín en la mano con la que soldaba mis circuitos eléctricos me pude defender. Llegué a tomar mi pecera y de ahí al metro y me senté por largo tiempo en las escaleras sin que nadie se me acercara. No supe qué hacer, no supe dónde denunciar. Me dio muchísimo miedo. Es más, de hecho, pensé que quería regresar a mi pueblo. No lo hice porque lo que me esperaba en mi pueblo tampoco era mucho mejor. Creo que muchas de estas mujeres que salieron a la calle seguramente han sufrido acoso, han sufrido violencia. Lo hicieron por las amigas que han sido abusadas sexualmente, por todas aquellas que han muerto en manos del machismo, de esta violencia brutal que ocurre en nuestro país. No sólo en la ciudad, en Oaxaca, en Chiapas, en Hidalgo, en Veracruz, en todo México están matando a las mujeres. Por eso el tema, más que las pintas, más que los destrozos, es la causa. Y la causa es que tiene que parar estos feminicidios, tiene que parar esta violencia contra las mujeres. Por lo tanto, yo quiero decirle a todas estas mujeres que ellas sí me representan.